A la fecha no se ha programado una reunión con los concesionarios del transporte público, pero se mantienen al pendiente, ya que a pesar de tener 120 unidades activas, no se ha detectado la prioridad de aumentarlas, afirmó Luis Rivera Almanza, titular de la Dirección de Tránsito, Movilidad y Transporte. Mira, no hemos tenido ahorita reunión en estos últimos días, no sé, la estaríamos yo creo programando en las próximas semanas, alguna reunión ahí con ellos, pero bueno, seguimos trabajando en el tema, vamos a implementar lo que es la revista mecánica, en esta semana les quiero el oficio para poder, que la semana que entra estará desarrollando el operativo de revista mecánica, y bueno, seguimos ahí trabajando, en este momento circulan alrededor de 120 unidades, con el semáforo no hemos detectado algún incremento en la movilidad y estamos ahí al pendiente, si es necesario incrementar unidades, bueno, las estaremos ahí notificando de manera inmediata al concesionario o al premisionario para que aumente el número de unidades en cada una de las rutas. Los usuarios no han externado vía reporte a la dirección la prioridad de más unidades, pero eso sí, el fin de semana pasado se multó una unidad que llevaba sobre cupo, por lo que estarán al pendiente de ser necesario un aumento de unidades en rutas, detalló el director. En este momento no ha habido, el fin de semana por ahí sí multamos una unidad que llevaba exceso de pasaje, entonces estaremos ahí checando la ruta constantemente para que si se vuelve a repetir, entonces sí, hacer lo que te comento, volver a incrementar y notificarle al concesionario para que incremente el número de rutas. Fue una sola multa la que se aplicó el fin de semana por este motivo. Al concluir, Rivera Almanza mencionó que se encuentran al 60% de unidades activas y que son 100 unidades de transporte las que aún no se ponen en función. Estamos como a un 60, 70% más o menos, son 220, así es, traemos como aproximadamente 100 unidades menos. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundez, informó Eduardo Chowell Mendoza.